chicas le voy a poner un reto bien fácil y consiste en lo siguiente están listas vaya van a hacer esto un 4 la que aguante más tiempo en la que va a ganar nomás que le vamos a dar un tiempo bachivo si pierden el equilibrio y ponen el otro pie ya salieron después de eso sí claro arriba y guácala que cochino es como que un pollito naciendo guácala es que le vamos a poner niveles de dificultad vaya primero no así no ese mariquita así primero así como lo tengo yo así como lo tengo yo por eso pero ya lo vamos a hacer bien vaya escuchen pues escuchen primero vaya va a ser así como tengo yo el pie así de fácil luego si pierden el equilibrio pone ya el otro pie sale después vamos a dar un tiempecito si ustedes todavía hay muchas personas así muchas chicas vamos a empezar por ejemplo a hacer 10 saltos 1 2 3 4 y así cabal y si todavía quedan varias vamos a poner otro nivel de dificultad y también un nivel de dificultad con una pluma de volado y en la mera está aquí le va a hacer ay yo me voy a chistar y me voy a poner guau que chistadera a ver para ver el sol para ver el sol va aquí 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 guau otra vez ahorita y está la nueva no se llamaba una sopladora abran se abran se para qué para la manguera de verdad ahí está muy juntas la mona la vez y la y la joana a la cuenta de tres comenzamos ustedes quieren que quieren el que sienta más fuerte o mejor ya no falta otra mujer la playa ganó 1 2 3 así ve la rodilla más salida no te da pues la rodilla para pasar más atrás la rodilla no le da es muy gruesa no son todos 4 que número de cantidad 4 millones 444 mil no 44 millones 444 mil no 444 millones 444 mil 444 444 millones 444 mil 444 vaya ok eso no es nada vaya otro nivel de dificultad todas con las dos manos en la nuca allá cayó la jenny fuera jenny fuera jenny va a creer que se iba vaya cayó la ave cayó la ave va a creer que la jenny a colocarse bien para poner los pies y después iba a subir el pie yo sabía que le iba al pie ahí correcto ay yo daba una espina me puyo mi tía daisy está temblando hasta así supe la pluma mi tía daisy está temblando ay como le hace el pie a mi tía daisy más acá el pie de daisy ajá ahí ese es el pie de kili ahí el más abierto el pie más atrás la rodilla sí no así ve así ve es que vos estás así ve vos estás así es así si están así no no mucho si están así abiertos chérez subíjala ahí 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 mano en la nuca es que estas pichas no están rectas cámara no porque no tiene zapatos es después pantón a la llevada una la recta así ve así ve así ve nada les haces dale quiero ver es que tiene que quitarle la china para hacerle es que tiene que quitarle la china para hacerle vaya siguiente nivel de dificultad sugar va a pasar por cada una de ustedes dale pues apurate voy yo ahí siempre voy a ganar no voy a ganar sugar así de hecho nada sugar en el cuello aquí en el cuellousion esta en el cuello ya ya nicosms mañana siguiente en el cuello en el cuello se fue a pasárselo en la boca Commerce 그다음에 los zapatos Siguiente saltitos ya va yön a ver si sí vaya en el siguiente nivel de dificultad la Schule no funcionó necesito cinco saltos primero la mona 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5 las manos tienen que quedar siempre en la parte de atrás de la cabeza 5 saltos 1, 2, 3 4, 5 ok la vez, 5 1, no, no, espéreme que la rodilla está mala va, la rodilla tiene que estar más recta más para atrás va, entonces, dése por vencida vaya, ni modo vaya, uno, otra vez la mano atrás una, es que te desarmás cuando empezás a saltar de ahí estabas bien no, 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 para ahí, ahí saltas no, no no, porque las demás ah, ya, ya, pues, Johanna ya, lo han hecho las demás no, las manos atrás vaya, está de fuera ya la vez Norma Norma 1, 2 espéreme, espéreme, espéreme que está haciendo lo mismo que la vez y está poniendo la rodilla adelante para uno ah, ah, ah toma mona, haga el salto usted quiere ver cómo la hizo vaya, vaya, ajá déle pues, déle pues 1, 2 3 4 5 oye, 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 oye va Nayeli 1 2 3 uy, 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 uy jajaja dele, siga Norma siga Norma siga Norma siga Norma va los cálculos la Kili vaya, la Kili más arriba el pie ves, vos Daisy el pie más salido más salido más, ahí, ahí, ahí vaya 5 saltos vamos Marquita con jajaja tene pues 5 saltos ah, no es el segundo uno, dos, tres uno dos tres cuatro cinco vaya siguiente nivel nivel de dificultad cierren los ojos cierren los ojos cierren los ojos y les vamos a contar hasta 20 cierren los ojos cierren los ojos mona ojos cerrados que cayó va, entonces espéreme espéreme lo vamos a cambiar este mona mona y y y y y Odalis caminen para donde la Norma y vuelven a formar el 4 ahí cerquita donde ella dele más cerca ahí, ahí, ahí está bien ahí, ahí ahí, ahí va, a ver si ya están en un mejor ángulo ahora sí cierren los ojos y vamos a contar 30 segundos cierren los ojos uno mona cerrados la que abre los ojos ya pierde automáticamente vaya la mona perdió la que abre los ojos pierde automáticamente Norma mirada al frente por favor la que abre los ojos pierde automáticamente Odalis al frente la que abre los ojos pierde automáticamente vaya dele, dele, dele cierra los ojos 30 segundos uno dos tres cuatro cinco seis siete jajajaja jajaja 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 jaja la ropa amado la ropa la ropa a ropa apagala y apagala es que es que soy quieto bicho vaya entonces Odalis usted se gana este set De veras, primer premio de reto Ya va mejorando Gracias, gracias Deysi Yo tenía fe en ti Entonces, Chepe Mire, que guerrera se está haciendo los vales Mire todo un montón De premios que lleva Jueva Calma, cuando me vea Yo voy a andar en mi casa vendiendo lociencitas Por cierto Deysi, mil disculpas Tarde ni los regalos No, al contrario Temprano Sentí bien rica el agua por el calor Ay, que está rico Vaya, entonces Chepe, hay algo más que entregar de ella Solamente sería Todo esto queda entonces de premio Deysi Muchas gracias Gracias Deysi Todo está muy bonito Tarde, pero seguro Deysi Este de hombre, pero nadie lo quiere Tampoco Ah, pues me lo agarro yo No, para serio No, para serio Usa de todo Es que los premios quedaron Y para serio ¿Dónde lo guardan? Miren El Choco dice que él Está necio ¿De qué rato? Para serio Para serio Vaya, Choco Llévenlo usted No, pero dámelo No, pero dámelo, llevo Vaya, ya Gracias Deysi 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 Gracias ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y el muchachico ¿Cómo se llama? El de las tostadas Ah, y Mario Mario Ok Estos premios Tenemos que jugar Y ganar Para ganar los premios Sudar la camisola Sí, sí, sí Vaya, entonces Vamos a movernos para allá Y vamos a comenzar Porque la meta es que dijeron Ya están allá Ah, ya están Armadas y todo No, es que la meta Es una es más grande Es una es más grande Adiós